Casi siempre lloro y me decepciono Si mi amor fracasó Nunca me quiere ver como yo la quiero Y entonces por eso que vuelvo a llorar Vivo, vivo pensando que el amor no existe Y cuando está llegando viene la desilusión Todo es mentira, no creo en la vida Si me enamoro, me decepciono otra vez Si me enamoro, me decepciono otra vez Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos tu vida Un poco más que tengo aromas de un cariño nuevo Por favor, al cariño del amor No importa lo que tenga que esperar Si me enamoro, me decepciono otra vez Y si te vas, te abren pelos tus cansados brazos Si al fin te cae de ti Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no, y si no te los lleva ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas bien tan deprisa? No aguantas camillas y la noche Muchas esperan Todos los días Que esperan también Un poco más Tu esperan un poco más Amén.